Argisa, empresa pública de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gidraltar, encargada de la gestión de los servicios públicos en la comarca, recuerda que el incidente ha caecido el pasado 19 de junio en el vertedero de rechazo del Complejo Medioambiental Sur de Europa, no ha tenido sobrecoste alguno para los ciudadanos del Campo de Gidraltar ni consecuencia medioambiental alguna. En ese sentido, Argisa ha venido ofreciendo cumplida información sobre el incidente y gracias a las actuaciones de la empresa concesionaria del Complejo y de la propia Argisa, coordinadas con la Junta de Andalucía, el deslizamiento no ha provocado afección medioambiental, no aperturándose siquiera expedientes sobre el mismo. La celda sobre la que se produjo el accidente se encuentra ya restaurada y las consecuencias del accidente no han supuesto perjuicio económico para los ciudadanos ni para la propia Mancomunidad ni tampoco medioambiental. A este respecto, Argisa lamenta la falta de veracidad de la información aparecida en el diario Viva Campo de Gidraltar en su edición de hoy al respecto del traslado de residuos desde dicha planta de tratamiento. Dicha información incluye aspectos falsos ante lo que Argisa quiere realizar las siguientes puntualizaciones. En primer lugar, es falso que la basura del Complejo Mediambiental se esté trasladando o se vaya a trasladar a Sevilla. El rechazo, que es la parte del residuo que queda después del proceso de tratamiento, se va a trasladar a Jerez de la misma forma que se ha venido trasladando a la Costa del Sol hasta finales de este mes. Por lo tanto, es una falacia asegurar que el traslado de la basura a Sevilla no se le ha comunicado a la Junta puesto que no se va a trasladar ninguna basura a Sevilla. De otra parte, el traslado a Jerez del rechazo sí ha sido comunicado a la Junta como es preceptivo. Es falso que al vertedero le quedarán tres meses de vida útil. Según el proyecto, la vida útil prevista de estas instalaciones llegan hasta el 2018, por lo que Argisa considera una insidia interesada a hablar de falta de prevención en dichos términos. Igualmente, es absolutamente falso que el accidente del vertedero de rechazo le haya costado ni un solo euro a los campos gibraltareños. Todos los sobrecostes del traslado del rechazo son asumidos por la concesionaria y en ningún caso Argisa, y por ende los ciudadanos del campo de Gibraltar, han visto ni van a ver modificada su facturación por este hecho. En este sentido, Argisa niega categóricamente que el concesionario haya refacturado ni un solo euro por este concepto ni a Mancomunidad ni a la empresa pública. Argisa lamenta profundamente que se haya publicado esta información sin contrastar debidamente con la entidad y que ha dado traslado a las correspondientes quejas al medio, solicitando la debida rectificación. Por último, Argisa recuerda que el servicio de reciclado de residuos, tanto de los procedentes de los contenedores grises, los orgánicos, como los contenedores amarillos, la selectiva, se sigue prestando con normalidad en la planta de tratamiento del Complejo de Medio Ambiental Sur de Europa.